Sí, aquí sorprendida con este evento que pues la verdad nunca lo había visto, no sé qué es o qué, se hacen unos hoyitos en la arena y luego pues se tapan y como que se abre un hoyito para bajo y en ocasiones hace como un tipo de... de gol. Yo la verdad nunca me me ha tocado verla, pero este... hoy nos ha tocado verlo mucho aquí, en este mundo, en el agua. No sé qué... ¿Qué será? ¡Ay! ¿El agua? Voy a esperar a ver si sale alguna. Algún filinguete. Algún filinguete. Me está mareando, me está mareando, me está mareando. Me está mareando, me está mareando. ¿Sí? Sí, los hermosos que ven. ¡Wow! Se me dibuja el mar en la arena. ¿Qué es? No, no, no. Me explico cómo pasa eso. Se ve muy bonito, pero no, no, no. No hay explicación. No hay explicación. Alguien que me... que me explique, que me diga qué es lo que pasa porque se forman esos... ...peraciones así, sus voltantitos. Dios, digo yo. Han hecho que parecen unos voltantitos, pero... ...la verdad que no, no. Ni idea que puedan ser. Ni idea de lo que son. Ni idea de lo que... ...está pasando. Esto es algo. Teanycho amanecer, miren, ya... El sol, ya está... jaliendo, está un poquito nublado. Pero de este lado y el sol ya está saliendo. ¡Es hermoso! Aquí, para caminar. Estamos caminando. Ya de regreso vamos hacia... ...dónde nos estamos hospedando. El resort. Más para allá, allá donde se ven aquellos edificios, nos estamos esperando y ya vamos pues de regreso. Nos encontramos con ese pequeño fenómeno de esto que hay un rojo. La gota, la gota, la gota está muy rica, no está fría, está sabrosa. Para disfrutarla, lo que sigue, la marea está muy, muy alta y pues yo la verdad no me animo a meterme. Está muy, muy sabrosa el agua, muy para disfrutarla. Los que saben nadar bien, pues, este, está muy bueno para meterte. Bueno, esto les dejo por ahí. Fíganme en Jardines y Más. Hoy estamos en la playa y más. Y pues en mi página de YouTube a nombre de Raquel Bernal.